El asunto es que cada cual debe cuidarse y el que se quiera quedar encerrado, que se quede encerrado, pero no porque el Estado te ordene vivir en una cárcel. Bueno, vamos a analizar la tutela de la rebelión de las canas. Esta es la tutela de los viejitos, le digo yo, pero no por discriminar, antes todo lo contrario. Me parece excelente este tipo de tutela, sobre todo porque mientras se van dictando medidas con el afán de proteger supuestamente la vida de las personas y la salud, por ahí mismo se está vulnerando todos los derechos de los seres humanos. Entonces es un contraste que es muy importante y parece que va a ir ganando terreno los derechos fundamentales, el de libertad, el de locomoción frente al derecho de salud que se alega. Yo creo que es que aquí lo más importante es que se deben ordenar medidas, pero básicamente el restringir la libertad de locomoción de las personas es restringir la libertad. Y creo que este tipo de tutelas va a ser fuerza y va a seguir generando más espacio para estas personas que no pueden salir. Están hoy en este caso protegiéndose los derechos de los viejitos, pero resulta que es que también hay niños y hay otra población que se siente vulnerada porque en realidad no puede salir. Hay personas que en este momento no tienen derecho a salir, tienen que quedarse callados en su casa, tienen que aceptar un montón de medidas de horarios, restricciones de movilidad. Y esto creo que esto no tiene presentación porque la verdad es que hoy, como están las cosas, cualquier persona independiente de la edad va a ser vulnerable al contagio. Entonces vienen otros virus como por ejemplo la fiebre del cerdo que también está en China y resulta que viene por allá en camino y esto hace que no solo sea una pandemia, sino que a futuro van a venir más pandemias. Y parece que al mundo le está tocando prepararse para esto, pero no solo prepararse para esto escondiéndose, no, todo lo contrario, tomando las medidas. El tapabocas es el ideal, es el instrumento ideal, ya se ha demostrado. Entonces parece ser que va a ser la acción de tutela la que va a ir logrando el espacio de la recuperación de las libertades de las personas que están siendo restringidas. Y esto es caprichoso porque no existe una única fórmula frente al manejo de esta pandemia. Es claro que en todos los países cualquier persona es contagiada y cualquiera puede morir. No puede ser que solo los viejitos, los más jóvenes, los que tienen 40, 50, etc. No, resulta que es que todos están siendo susceptibles de morir. Entonces esto va a seguir, va a seguir, no hay vacuna. Bueno, ya se dice que hay una vacuna, pero Estados Unidos es el que la va a comprar primero antes que todo el mundo. Entonces creo que toca analizar esto en más detalle. Y la verdad, a nadie se le ha consultado hoy si está de acuerdo en que se le imponga restricción de cárcel. Porque esto es una cárcel, es una cárcel domiciliaria, así no lo hayan dicho. Las personas están siendo encarceladas y hace rato y el gobierno no le pidió permiso a nadie. Y resulta que es que con los decretos de excepción no quiere decir esto que el presidente, ni los ministros, ni el ministro de Salón, ni nadie tenían facultades para acabar con los derechos fundamentales. Porque precisamente en los estados de excepción no se pueden acabar los derechos fundamentales, por el contrario. Y es por esto que las acciones de tutela en este momento cogen fuerza. Porque en realidad ya hay jueces. Y entonces en esta medida es donde vamos ganando nuevamente la libertad. Cualquiera va a decir, es que yo no quiero enfermarme, es que no quiero exponer a mi familia, es que no salga nadie. Pero es que esto va a seguir. Esto no es de ahora, esto ya lleva meses y no se ha hecho nada. En realidad no se ha logrado nada. ¿Cómo es posible que después de tres meses, más de tres meses, vamos para cuatro meses, y no hayan camas, y no hayan los suficientes ventiladores. Y a pesar de que ya están inventados aquí en Colombia, ni siquiera se le haya dado el registro a tiempo de INVIMA para que estos ventiladores se puedan utilizar. Entonces, estamos mal. Estamos mal y es la acción de tutela la llamada a triunfar en este caso. Porque la verdad, como abogados que somos, entendemos claramente que se han violado los derechos y libertades de los seres humanos. Pero aquellos inherentes que nacen, con los que uno nace, esos son los que se han restringido. Y esto no puede ser caprichoso en ningún gobierno, ni en ninguna alcaldía, ni en ninguna gobernación. No. La acción de tutela está llamada a prosperar porque es que son derechos fundamentales que nacen con el hombre. Y no se pueden acabar por razones caprichosas, porque en realidad hoy no existe una situación médica clara, ni siquiera la OMS, porque todos los días saca unas nuevas conclusiones, borra otras conclusiones. Entonces no se sabe cuál es la aplicación clara. Entonces, lo único cierto es que se están violando derechos fundamentales de manera caprichosa porque no hay un fundamento médico claro. Entonces, la recomendación siempre va a ser todo el mundo a cuidarse, todo el mundo a tapabocas. Pero eso de restringir la libertad de las personas es una violación flagrante de los derechos fundamentales de las personas. Y no puede seguir así. La acción de tutela va a triunfar y va a ir recuperando el espacio de estas personas que están siendo vulneradas. No es más. Sigamos con la tutela entonces. Bueno, esta es una tutela que falla el juzgado 61 administrativo del circuito judicial de Bogotá. Es una sentencia de tutela del 2 de julio de 2020. Es establecida por, ustedes ya saben, el político Rudolf Manuel Holmes, que fue ministro de Hacienda en alguna oportunidad y ha ocupado varios puestos de gobierno en su vida política. Ya estaba de avanzada edad, pero muy lúcido. Y él presenta esta demanda de tutela. Y no solo él, porque aquí podemos ver que está él y otro montón de viejitos que hacen parte de lo que llaman la rebelión de las canas. ¿Qué están pidiendo ellos? Que se les proteja porque se les está vulnerando los derechos constitucionales a la igualdad, a la libertad de locomoción y libre desarrollo de personalidad, de la personalidad. Pero, como les digo, vuelve y juega. Esto es parte de lo que se viene. Van a venir muchas tutelas en este sentido y no solo para el sector de los mayores de 70. No, para todo el mundo. Porque, mire, Estados Unidos nunca restringió esto. Y hay países que nunca restringieron la libertad de las personas. ¿Por qué? La libertad de locomoción. Porque es que no están encarcelados. No es un estado de sitio el que estamos viviendo en Colombia. Hay que respetar los derechos fundamentales. Quieran o los que no quieran. Pero nosotros somos abogados y somos litigantes. Y los que están aquí están aprendiendo de los abogados litigantes. Y los abogados litigantes tenemos claro que es que los derechos fundamentales usted no los puede tocar. Porque no los puede tocar de manera caprichosa. Y eso es lo que está sucediendo en este momento con todo este bulto de decretos. ¿Qué pretensiones presentaron estos señores? Proteger los derechos fundamentales entonces a la igualdad en conexión con libertades de locomoción. El derecho al libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, ordenar y inaplicar obviamente estas resoluciones 464-844-2020 proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en lo relativo a las medidas sanitarias de aislamiento y cuarentena preventiva para las personas mayores de 70 años. Ellos fundamentan esta pretensión manifestando básicamente que el 18 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Sociales pidió una resolución 464-2020 en la cual decretó el aislamiento preventivo obligatorio para las personas mayores de 70 entre el 20 de marzo al 30 de mayo de 2020. Siendo al parecer su única motivación que las personas adultas mayores de 70 son la población más vulnerable frente a los efectos del virus COVID. Otra de las cosas que arguyen ellos es que la Presidencia de la República y el Ministerio de Interior han acreditado el presunto trato discriminatorio con la expedición de los decretos 749-2020 y 847-2020 el cual establece que las personas mayores de 70 años solo pueden salir de sus casas tres veces a la semana por una hora para realizar actividad física. Por el contrario, las personas menores de 70 años están autorizadas para salir todos los días por el término de dos horas para la realización de la misma actividad. Bueno, esto varía dependiendo de cada localidad. Cada municipio tiene sus propias medidas. Otra de las cosas que destacan es que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional son violatorias de su derecho constitucional a la igualdad toda vez que sin justificación legítima, según los accionantes, se limita su derecho a la libertad de locomoción en forma estricta considerando las medidas establecidas para los adultos menores de 70 años. Por lo anterior, exponen la realización de un test intermedio de proporcionalidad en la cual se examine la validez constitucional de los propósitos de la medida, adecuación, necesidad y proporcionalidad. Bueno, de esto voy a destacar, de esta sentencia que se la voy a dejar por ahí para que el que la necesite y si no, entonces me la solicita por ahí por los comentarios de este video, de este más bien podcast. La tesis del despacho. Muy importante la tesis del despacho. ¿Cuál es la posición de este juzgado administrativo que falla esta tutela? Dice lo siguiente. Es que alegaban allí cuando los llamados contestaron esta tutela diciendo que este no era el mecanismo que debía ser ordinario. Entonces el despacho está diciendo no, para nosotros no es el mecanismo ordinario idóneo para proteger estos derechos fundamentales y vamos a fallar entonces en tutela. Es procedente la acción de tutela. Ya que este no resulta apto, dice la tesis del despacho, para conseguir la protección ante la configuración de un perjuicio irremediable. Así mismo que no produce el amparo dadas las circunstancias excepcionales generadas con el COVID. Pues sí, si estamos en situaciones excepcionales y esto supuestamente dura unos meses más. ¿Cómo es que en una acción ordinaria yo voy a solicitar la protección de mis derechos fundamentales? Y de aquí a eso puede que ya haya pasado. Ese es el asunto. ¿Qué más dice la tesis del despacho? De acuerdo con lo establecido anteriormente, la finalidad de la cuarentena preventiva con un énfasis diferencial basado en la edad, persigue un objetivo que no es ajeno a las normas constitucionales. No obstante, aunque una de las justificaciones frente a la medida es la protección de la vida y la salud de los actores, no es tan cierto este presupuesto. Entre otras cosas porque pese a que el distanciamiento social es uno de los principales medios de prevención y una medida que puede salvar vidas y preservar el sistema de salud a corto plazo puede inducir inadvertidamente afectos duraderos. O sea, lo que se está diciendo es que esto puede durar mucho tiempo. Es que ya lo han advertido, la OMS lo ha advertido. Entonces, este tipo de medidas como las que estamos viviendo hoy no tiene sentido porque esto no se sabe cuánto va a durar. Estos toques de queda, estas leyes secas, esto no se sabe cuánto va a durar. Entonces, eso es arbitrario, todas esas medidas, porque no hay un soporte en la salud. Entonces dice, continúa diciendo, efectos duraderos en la salud con implicaciones significativas para los adultos mayores. Más si no se toman en cuenta las advertencias de los expertos en el tema. Las resoluciones 464 y 844-2020, proferidas por el Ministerio de Salud y Protección Social en lo relativo a las medidas de aislamiento y cuarentena preventiva para las personas mayores de 70 y de los decretos 749-847-2020, restringieron, están diciendo el despacho, que para ello restringieron los derechos a la circulación, movilidad, trabajo y recreación y otros de personas mayores de 70, lo que provoca clara tensión entre esos derechos y libertades y el derecho a la salud y la vida. Como les digo, hay una pugna entre derechos fundamentales, pero es que todo el mundo tiene derecho a la salud, todo el mundo tiene derecho a la vida, pero también debe tener el derecho a la libertad porque es que no son excluyentes. No, todos hacen parte de la vida misma y hay que protegerlos a todos. Continúa el despacho, es necesario abordarla en este apartado cuestionando si el aumento en dos meses de confinamiento de las personas de más de 70 años y la restricción que realicen para que realicen ejercicio en la semana implementando para las accionadas en el COVID, es o no una medida desproporcionada preguntándose si para alcanzar el mismo nivel de protección de los fines constitucionales referidos, se puede acudir a una medida menos restrictiva de la libertad de locomoción, los derechos a la igualdad y la dignidad humana, entre otros. Es que volvemos a lo mismo, la tesis de este despacho, y yo la comparto como litigante, es que puede haber medidas, pero es que las medidas tienen que ser basadas en no acabar con las libertades, no, es ser basadas en cuidados, basadas en protocolos, eso sí tiene sentido, pero frente a lo otro, no. Lo primero, dice el despacho, que debe decirse al efecto es que la medida restrictiva no resulta necesaria para garantizar el valor constitucional que se pretende hacer prevaler, pues existe una presunción de que las autoridades públicas se encuentran en capacidad de implementar otro tipo de medidas que garanticen la protección de la vida y la salud del grupo etario y de la población en general, en medio de la crisis y que impliquen menor sacrificio de los derechos fundamentales de este grupo etario. Pero aquí deja abierta esto diciendo, mire, y de la población en general, en medio de la crisis. Entonces le está diciendo, señor Estado, usted tiene que tomar unas medidas, pero no acabe con la libertad de las personas. Tome medidas para todo el mundo, pero estas medidas tienen que ser respetar los derechos constitucionales. Entonces, continúa diciendo, además no es posible en aras de preservar la supervivencia propia o la ajena, llevar a las personas a condiciones materiales o psicológicas de vida indigna. Es que estamos viviendo una situación psicológica impresionante. Ojalá las personas que vayan a hacer comentarios, y espero que sean los comentarios serios y fundamentados, no caprichosos, van a poder comentar que efectivamente conocen a las personas, ustedes mismos, los que no viven con un montón de gente, o hasta viviendo con mucha gente, familias grandes, están teniendo problemas psicológicos. Hay que confesarlo. Es que estamos encarcelados. Eso es lo que está pasando. Es que no podemos salir y tomarnos ni siquiera un café en la calle. Estamos encarcelados. Estamos totalmente restringidos y psicológicamente están afectando a toda la población. ¿Eso qué significa? Un fracaso total de las medidas. Porque es que las medidas no pueden acabar con las personas. O sea, o es la salud o es el derecho a la salud mental. Es que no se puede poner en contraposición una u otra. Es que ese es un gran error. Para nosotros, los abogados litigantes, y cuando hablamos de temas constitucionales, el uno no es excluyente del otro. Eso es lo que nos quieren presentar, pero esto no tiene presentaciones. ¿Qué más dice este despacho? Máxime, cuando dentro de las normas que dieron lugar a la restricción de las actividades físicas y ejercicio al aire libre para mayores de 70 años y el alargamiento para este grupo etario de la cuarentena en dos meses más, nada se dijo a título de explicar o sustentar por qué la limitación. Es que no se sabe por qué nos limitaron. Es que los índices que suben, que en toda parte del mundo están subiendo, hoy más disparados que nunca. Pero esa no es la justificación. Hay que justificar. Es por qué exactamente me tengo que quedar en la casa. ¿Por qué? ¿Y por qué para ir a trabajar si puedo salir? Eso no tiene presentación. Es algo discriminatorio, es algo arbitrario. Clara y concreta, continúa diciendo de la erosión transitoria de una modalidad de derechos constitucionales protegidos para un segmento de la población adulta. Vuelve, dice el despacho. No existe un fundamento razonado con el cual pueda concluirse que las restricciones estudiadas en la litis pueda solucionarse el gran inconveniente que se tiene frente al desfase de número de camas con los que debería contar el país en varios departamentos, incluso a nivel nacional, y que no exista otro tipo de medidas que permita el mismo fin sin distinguir entre adultos mayores, menores de 70, adultos mayores de 70, sin una razón clara al efecto. Esto va para todos estos políticos que están haciendo todos los días medidas de enciérrenlos, toques de queda, no pueden salir sino hasta tal hora. Esto es violatorio absoluto. Es que el país ya debía tener y debe prepararse en cuanto a material de salud. Ya debía estar preparado. No es escondiéndonos. O sea, es que ¿qué hay detrás de todo esto si ha pasado todo este tiempo y no han conseguido las camas? ¿Cómo que no hay UCI? ¿Cómo que no hay plata? ¿Cómo que no hay un departamento? ¿Cómo que no hay un municipio que no tiene respirador? Si los hay, ¿qué pasa? ¿Dónde está el dinero? ¿Por qué están tan demorados? Eso no tiene presentación. Esa no es la excusa. Esa no es la excusa. La población debe tener atención a salud y no puede haber restricción de la libertad. Nunca se propuso una medida en la que se llamara a esta población a un aislamiento consensuado. Es que a nadie se le llamó a un aislamiento consensuado. A nadie en el país le dijeron, venga, ustedes están de acuerdo en que se aíslen o no. Y si escogen tres, cuatro, cinco, no pueden decidir por millones, que componemos más de 40 millones de una población. Entonces, está mal. Todos los días si usted ve noticieros, van a escoger a las personas que digan, sí, tenemos que encerrarnos. ¿Y dónde están los que dicen que no? Es que hay que ponerlos a ellos también. El asunto es que cada cual debe cuidarse. Y el que se quiera quedar encerrado, que se quede encerrado. Pero no porque el Estado te ordene vivir en una cárcel. No lo puede hacer. No lo puede hacer y en ningún Estado del mundo, como el de nosotros. Donde haya democracia, se puede hacer esto. Donde haya un derecho fundamental, no se puede hacer esto. Entonces, continuamos. A un aporte voluntario, si se requiere, en el sentido de que se decidiera libremente y de acuerdo a sus condiciones, si se acogían a una propuesta de prolongación de la medida por dos meses más con respecto a respecto de la población, esto parece al resto de la población, y a realizar ejercicio al aire libre tres días, una hora diaria, proporcionando además una guía para hacer el resto en casa. Razones que llevan al despacho a concluir que la medida adoptada es desproporcionada porque para alcanzar el mismo nivel de protección de los fines constitucionales referidos, se puede acudir a una medida menos restrictiva. Finalmente, tal como está descrita la restricción etaria, entra en contravía a los cuestionamientos de lo que el derecho a la vejez comporta al estudio de los cuatro de los cinco principales debates. Uno, la discriminación por edad, la vulneración y la capacidad jurídica de las personas mayores, los derechos humanos de autonomía referidos a la autodeterminación, la libertad y la propiedad en la vejez. Tres, los derechos humanos de participación vinculados a la familia, la inclusión, social y la participación política. Y cuarto, los derechos sociales fundados en las exigencias de igualdad material de las personas mayores. Dice el despacho cerrando, finalmente se considera que esta población se ve en condiciones de desigualdad frente a los demás ciudadanos mayores, vea, por cuanto a estos no les impone el lastre de la fijación de una carga mayor en tiempo frente a la cuarentena. Aquí dice cuarentena, puede ser cuarentena. Ni se atiende la recomendación en cuanto al acondicionamiento físico y sus beneficios. No voy a leer más de esto porque es muy larga la sentencia, esta es una sentencia que tiene 76 páginas, es demasiado larga y aquí llevamos 20 minutos, pero vamos a cerrar esto diciendo que este es uno de los pilares con los que las personas van a ir recuperando su libertad porque no las quitaron con estos decretos y las personas que no entienden de esto, que no trabajan en lo jurídico, no lo han percibido y piensan que los están protegiendo, pero por el contrario, los están afectando y los están afectando psicológicamente y entonces dicen que se disparan los índices de violencia. Es que eso es lo que sucede cuando nos encierran y eso es lo que pasa en una cárcel, cuando se encierran a las personas. Las personas no se toleran, no se aguantan y hay personas que no, vivimos en apartamentos muchos que son muy pequeños, otros vivimos en casas que son muy pequeños o son más grandes pero llenos de gente, pocos son los privilegiados en Colombia, entonces en esa medida creo que tenemos que ganar la libertad y la libertad se va a ir ganando a través de esto, este es un gran ejemplo de lo que no han hecho el resto de la población, buscar la protección de sus derechos fundamentales, pero ahí está un gran ejemplo de los señores de las canas, de la rebelión de las canas, entonces no les quito más tiempo, ahí les dejo para que si necesitan la tutela entonces me comuniquen ahí y se las mando. Muy importante y puede servir para otro tipo de acciones de tutela en los que se busque la libertad, porque como les digo, hoy no hay libertad para nosotros, no la quitaron y no nos consultaron, entonces este es el mecanismo, porque ya hay jueces, ya si hay jueces, ya no es solo la corte constitucional, porque la corte constitucional, no nos digamos mentiras, no ha hecho mucho por nosotros, solo lo que ha hecho es decirle al gobierno sí, 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 sí y así no nos sirve una corte, es que la corte constitucional no es la que nos otorga los derechos, es la constitución y ya están ahí, ella simplemente tiene que respetarlos y hacerlos valer, pero si no podemos a través de la corte constitucional, toca buscar a través de los diferentes jueces ordinarios y aquí hay un ejemplo de ello, como siempre vamos a seguir haciendo análisis jurídico, reales jurídicos, utilizando fallos y las leyes que vayan saliendo, les hablo a la ex valencia, ustedes ya saben, profesor, abogado, 19 años de experiencia, litigante, hay que dejar ejemplo, hay que dar ejemplo y hay que ayudarle a las personas y los que hacen parte de mi grupo y son abogados y litigantes saben que somos defensores de la libertad, la libertad de expresión, la libertad de locomoción que es la más afectada hoy, tiene que recuperarse y se necesita a partir de la acción de tutela, no es más, no les quito más tiempo, saludos, hasta una próxima.